porque allá es tan caro cuidarte la boca que se cruzan la frontera porque allá no les alcanza la lana. Entonces también aquí en México tenemos grandes, grandes odontólogos que tienen un precio justo, que se la rifan, así que muchas felicidades. Tijuana es una de las ciudades con más turismo médico, justo por eso. Y otras cositas, no nada más se los cito. Sí, en general, porque es más varas, ¿no? Claro. Lalo Carrillo, adelante. En Baja California, por ejemplo, también hacen el turismo dental y mientras vas a arreglarte los dientes, te mandan a bucear. Y a veces la pasan bastante bien. Está muy completo. Exacto, saludos a mi dentista también. Saludos. José Ayala. Oigan, una de las especialidades de la odontología es la ortodoncia. Ya saben, esa que trata las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras dentomáxilofaciales. Y ahora sí vamos a adivinar, después de todo este choro, ¿a quién pertenecen estos dientes antes de someterse a los tratamientos de ortodoncia? Ay, ¿cómo vamos a saber? Está bien. Oigan, rápido también felicitar a Darian, que es una chulada y que es odontóloga. Y entonces, pues, es parte de... Felicidades. Besotes, Darian. Así es. Entonces, ustedes déjense fluir por el instinto. Mariana, que despierte ese instinto periodístico que tienes. Has descubierto cosas que ni pensábamos que ibas a descubrir. ¿Ayer no? Con los periodistas. Entonces... No, pero voces hoy... Tengo oído para voces, pero para el chico... Yo sí veo que de plano no la dan, pues les voy dando pistas para que... No, ya saben. Pero infinita generosidad. Gracias. Es que hoy vengo de buenas. Entonces, al rato me ponen de malas. Por rato, por mañana. 5, 4, 3, 2, vamos con la primera sonrisa. ¡Ay, sí, Vero! Con agilidad. Cristiano Ronaldo. A ver, les dije que iban a saber exactamente, Vero, es Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Se le dio, se le dio. Sí cambia, ¿no? Felicidades a su dentista. Qué bárbaro. Y al cirujano, y a quien le depiló la ceja. Y al que le planchó el perro. Pero hay dinero. La que sigue, a ver. La docente. Si la ven, no lo podrían creer. No podrían creer de quién se trata porque esta mujer... A ver, Mariana. ¿Sofía Vergara? No, no, Mariana. A ver, más que... Es una mujer que se ligó también a un astro de fútbol. Tatuadísimo. Es la de Beckham. ¿Victoria Beckham? ¡No! Exactamente, Victoria. Ahí la estamos viendo. Mira que le dejaron mazorca de maíz de cacahuacín. Sí, hay una antes de los que es. Y cara de hombre mirinda. ¡Qué feo! No, hermosa, la que sigue a ver. ¡Qué coja! ¿Súper claro? No, no es claro. La verdad, no es claro. A ver, dame pista. Pero pues con dime un nombre y apretaste. Ah, pues porque entonces quedan así y las das pistas. Doy pista y cuanto crean... Cámara. Les voy a decir, él es un sex symbol de los dos mil. De hecho, fue tendencia hace algún... dos años, yo creo. Por los cambios físicos en su rostro. Decían, es muy joven para... Ah, este, el de ojito azul. Ajá, sí. Este, ching, ¿cómo se llama? Canta, baila, canta, baila, actúa. Está bien así, bien fortachón. Bien mamadolores, sí. Ajá, de high school musical. ¡Qué tal, qué tal, qué tal! ¡Eso! Ya le ibas a robar. Sí, high school music. Ok, vamos con el siguiente. ¡Wow! Si quieres, ¿y quién es? Pero ahí, muy bien, ¿no? No manches, ahí sí. La boquita de, ¿qué dice Mariana? ¿Ve? ¿No es de la India? Es Tom Cruise. ¿Cómo sabes? Sí, sí, sí. Por la nariz con la carita de Cuyo que tiró antes. ¿Y Tom Cruise? Yo iba a decir a Adam Sandler. No, qué bueno que se cambie ese dientecito. Está bien. Parece la nana McPhee. Ahí se se iban a atinar. Ya, Mariana. No, güey, gané yo, perdón. Apreté mucho antes de Mariana. Mariana, la apretó antes Verónica. Cálmate. ¿No es la última que apretaba? Se enoja, dice, no, ese otro. Pues sí, porque apreté. Autoproclama ganadora. A ver, Diosito, ¿quién fue? Perdón, pero no. Mariana. Chin, ya ven. Truqueada. Mariana. Dos días antes. Es Luis Miguel y me la sé, porque este es un programa, ¿qué? Qué gato. Muy bien. No, naco. Sí, Luis Miguel. Mariana, demostrando conocimiento. Güey, pero no velocidad. A ver si esta la adivinan. Yo digo que sí. La alilla. ¡Ay, ya! Se le ve claro. Anaí. Claro. Ah, sí. Se le ve la nariz, la sonrisa, la forma de los labios. Han cambiado un poco, solamente un poco. No, un poquito, un poquito. Guau, eh, los dientes. Se ve la inspiración. Hace una gran diferencia. Este no creo que le den. Sí, sí. ¿Quién fue? Yo. ¡Claro que no! Arriba. Diosito, si no estás pendiente, Diosito, aquí, esto se truquea. Desde el cielo y sus querubines, ¿quién le doy el pase? Yo, güey. Ok, el pase se lo da Mariana, pero le toca a Verónica. Verónica. Nicolas Cage. Sí. Exacto. Exacto, no hay mucho que decir. Sigue igualito, nada más se hizo un blanqueamiento. No. A ver. Ese no la dan. Mariana. Ya sabe, Mariana. La diste completo porque sí, sí es David Berta. Qué barbaridad. ¿Verdad? Qué cambios. Qué sabroso. Yo creo que le recomendó él a Cristiano Ronaldo y él fue en el mismo ahí. Vero. Ya. No sé si el bigote no le ayuda, pero es Gloria Trevi. Efectivamente, el bigote no le ayuda y efectivamente es Gloria Trevi. Sí, 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 cuando cantaba la mapa sin catsup y tenía masilla en los dientes, así decía. No, es sombra. Ahora sí se va a ver, Ulises, ahora sí, fíjate. A ver, ¿desde arriba qué? ¿A quién le damos? ¡Más le damos! Ok, me está diciendo que me da la autoridad de yo decir en quién me fijé primero, por eso... Mariana, es Mariana. Ani, tú estás muy solita, no has dado, entonces vas, Ani. No has dado una, dice. Exacto. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Es justicia. Bueno, es justicia. Es conmiseración. Es Jar Jar Binks. Es justicia, menos dos puntos Mariana, porque no era, no era Mariana, pero menos tres por andarse secreteando. Yo diría Ronaldinho. Ani, más cinco porque sí es... Eso es conmiseración, lástima. No, 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 perdón. No deberías aceptar la lástima de vos. No deberías estar al revés. Más cinco, Ani. Pero no se los arreglar. Sí, tenés raíz. Sí. ¡Es el chico! Ay, claro que esa imagen es súper famosa, amiguis. Es Fabiruchis. No, porque es mujer, de entrada. De entrada es mujer. Vamos a pistas. Sexy, sensual. Cougar. Sí, estaba casada, después ya no. ¿Con quién? ¿Con quién estaba casada? Estaba casada con un chavo que después la dejó por irse con otra mujer muy famosa. ¿Quién, Ani? Demi Moore. Exactamente. Ahí está demostrando cuando se le cayó el diente. Qué vientazo se puso después. Y ahora vamos... Y ahora vamos... Ah, ya. Sigue igualita. A ver, Vero. Cher. Exactamente. ¿Para qué damos pistas? Y ya esos cómodos son... Yo voy a decir otra. Igualitos. ¿Quién ganó? La doña. No, pues, arrosé. ¿Quién ganó? Ah, que porque perdiste puntos, Vero, me están diciendo... Nadie te está diciendo nada. Yo tengo el privado del privado y me están diciendo que ganó Ani. Así me dijo Diosito, por acá. Yo no sé. Ani, qué feo que te tengan esa lástima. A mí no me gusta amarrar nada. A ver, yo me voy a hacer mi puntaje, voy a hacer mis puestas.